¡Cuando quieras! ¡Wah! 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 ¡TOP! En 3, 2, 1, 10 Sentí la conexión, estalzone con el top El rap en zona de confort, el hip hop manejo yo Hermano, esto no es un show, esto es ir y volver como si fuera un yo-yo ¡Wow! Vas a tirar un flow quebrado ¿Qué onda ese flow? ¿No tiene algún día feriado? No tiene franco desde el sábado pasado Porque desde que te escucho lo estás haciendo en todos lados Hermano, ¿vamos a rapear en serio o qué? Si vamos a carter rap te escucho todo el día Y si no también porque el oído te lo presté Ahora devolvenos sano y limpio como yo te lo dejé No, no, te voy a romper el timbre Fake MC me quiere ganar a mí pero su flow está hecho de alimbre Así es como es, rapear como él no me sirve No tiene feriado los jefes, no tienen días libres Tom, me estás cortando el mambo por lo mal que estás rapeando La recontra está quedando y yo no quiero quedarla como este random Si no existe ley de atracción entonces la estoy creando ¡Dale! El Sony con el Tom Cosen con Fucking Soul ¡Dale! Mi voz con mi razón El micro y mi corazón ¡Ay! Cambio, cambio ¿Cómo? 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 A la cuenta de 3, 2, díselo Sergio Quédate acá para hacerte mierda El rap se me aleja mientras te me acercas Dame este micro porque el otro no me deja Yo cuento plata como tu ovejas Y tus deudas que quejas Sergio y el rap se asemejan Y tú puedes poner tus molestias en el libro de quejas Porque no te quiero cerca Mi vida es toda una trágica media No me gusta divertirme con personas que son poco serias Porque se les va la lengua A mí me comparan con mierda poética Como dijo miseria Y ustedes son miseria Cambio ¿Cómo me gustaría contestar? Pero no dijiste una mierda y no sé cómo mierda interpretar Cambiaste de micrófono y sonaron los dos iguales Para la ronda que viene mejor cambien de cuerdas vocales O grita un poco más, que se escuche algo Por algo la gente se va Porque no te quiere escuchar Te escucharon tus temas Y después escuchan tu freestyle Y a mí me parece que te hace mal artista Que las dos suenen igual ¿Entendés? Él salta con flow en todos lados Como vos mocheándola Pero poniendo la cara de malo ¿Entendés? Él va a hacer todo lo flow que él quiera Es un clásico del domingo como fútbol de primera ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bata, Sone, la ida! ¡Sone! ¡Está re loco, Sone! ¡Como! 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 ¡Gocen! ¡En 3, 2, 1! ¡Bien! 100% el blanco, el que se la piensa es punto Así es como me gusta arrancar mis minutos Porque cuando rapeo yo y el beat también disfruto Ustedes no son buenos, pero son astutos Me analizaste por si yo hacía flow Y yo te analizo a vos y solo sos bocón Yo me pongo a pensar qué cualidad tiene el tom Es inexistente, fake, féril de mente Me ves escuchar a mí, sabes que soy omnipresente Todo lo que hago cada día es diferente Si miento a mi un día que se me caigan los dientes ¿Querés que te diga cuáles son mis cualidades? Que mis rivales no se enteren ni de mis habilidades Porque si no saben tus habilidades No saben por dónde atacarte ni ven tus debilidades Hermano, el jefe no labura, dice este El meno, el jefe no labura directamente Porque yo soy jefe y son como los presidentes Nadie los elige, es el voto de la gente Porque va para allá hermano y vos lo querés defender Después del flow que acaba de hacer La próxima dejá lo que rapee en solo Y vos quedate en el fondo haciéndole los coros ¡Cambio! Obviamente idiota, con el flow que acaba de hacer Él te hizo pelota Y lo voy a defender yo también porque soy el que más cota Si él te defiende a vos, bueno, es la meca del cararrota Ni siquiera la contaste, tampoco te tiraste un flow El coce por lo menos le puso onda, hizo un show Es lo mismo que hacés vos siempre que entrás a rimar Con esa cara de boludo de no tengo ganas de rapear De, ay que pocas ganas que tengo de estar acá Pero el Sergio me pidió ti de nuevo y no lo puedo desabrar Me chupo un huevo, yo soy re mala persona Y si voy a ganar por ganas de rapear Que arranque el sacacorona ¡Cambio! Acaba de quebrar y le acabas de celebrar A mí me da lástima que tú tengas un amigo que te diga Eso está mal Porque esa mierda que haces normal te impide evolucionar Hace mil años que rapeas no te vi tirar nuevas ideas Eres lo que no quiero que mis hijos sean Yo sigo continuando mi viaje y mi odisea Ahora que se te escucha, que mierda recrea Última Mira, pero ponle un poco de habilidad Pa' que te las crea Porque tu forma es muy fea Tú no te mareas, no te medean, no tienes movimiento Solo es un vehículo tu cuerpo ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso! ¿Cuál era esta? La 1, cuarto de final No acuerdo Un lado Su veredicto A la cuenta de 3, 2, 1 Tenemos una réplica ¡Alright! Estos 4x4, 3 entradas por MC Estoy listo ¿Ustedes están listos? ¿Están listos ustedes? ¿Están listos ustedes? ¿Están listos? Entonces que arranque Cuando quiera ¡Cambio! 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 3, 2, 1 Que feo debe ser No tener confianza En la gente que tenés al lado Yo con él Venimos combinados Él tiene la norfe Y la cara del norte al lado Hermano Si querés pisar mis pagos Te van a recibir Con la misma actitud de vago Antes de rapear Así como en lo gente No rapeés nunca Porque vos confías en Sergio Pero yo confío en Lucas No es lo mismo Que confiar en Efrum Porque el foco que te alumbra Le estoy apagando la luz Sergio si vive Sergio Y si rapea es Sergio Él es Efrum Y después Lucas Sergio nada tan bubla Yo soy lo único Que trae paz A la ciudad de la furia Traigo sequía En plena lluvia Y si hay sequía Si quiero diluvia No, no es un personaje Corte Efrum y Lucas Soy la misma persona Eso no se me dificulta Porque mentirme a mí mismo En mi cara Me daría culpa Siempre va a ser Las mismas manos Aunque sean distintas rujas Pero él dijo Que son dos diferentes Personalidades Le avisaste a todos Pero tu compañero No lo sabe Hermano ¿Ves? La respuesta te cabe Te dije que no podías Detectar mis debilidades Varias personalidades Tenemos todos Yo tengo una que me graba Y otra que me hace los coros Como rapeo Yo soy solo Y como rapea Él el solo No hay personas felices Hay personas ignorantes Ingenuas Yo tengo facetas Tú tienes personalidades Lejos con tu esquizofrenia Con tu coro Vas a ser una por persona Molestia Aceria Sufrido Pero con modestia Justamente a él Le vas a tirar La de la esquizofrenia Si ustedes son Los que festejan Los sacotes De la galaxia Esas boludeces Que sueñan No nos mostres habilidades Son debilidades a media Porque decir Que jugar mal Era parte de la estrategia Vos sos esquizofrenico Chupame la verga A todas mis personalidades Le pareces un mocho de mierda Ve como te cabe la respuesta Y el otro señalando Parece que está pidiendo esta Y vos a todas mis personalidades Le tenás dando bilis Tengo facetas como la luna Vos como una milipili Esas facetas de No quiero rapear Pero quiero rapear Y vengo a rapear Y me anoto igual Rapea igual Vuelve tu un cantante Voy a cambiarte esa mierda De tu cerebro Sin operarte Y vas a dejar de ser Pelotudo, tanado Mediocre, inoperante De todas maneras Eres incomediante Y yo hacía eso antes ¿A quién le respondiste? Se puede saber Porque lo de la esquizofrenia No lo dijo él Lo dijo él El tema es que ya te confundís ¿Con vos o con él? Escuchás tantas botas en tu cabeza Que no sabés a quién obedecer ¡Bien! ¡Oh! Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Gracias por ese amor Ahora le voy a pedir Al excelentísimo jurado Del día de la fecha Que me diga Su decisión A la cuenta de tres Dos Uno ¡Pasa Tommy Sergio! Fuerte el aplauso Para Conson y para Frum ¡Hermano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!